Esta mañana compartir con ustedes y anhelo que todos podamos ser edificados, yo esto que voy a hablarle hoy lo titulé del cautiverio al reino, así es que si yo le pregunto ahorita cuántos aquí están cautivos, me van a decir que no, por eso no les voy a preguntar, ¿verdad? Pero, ¿sabe? El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud que estuvieron en manos de los egipcios, ellos salieron y pasaron al desierto porque Dios quería que fueran un pueblo libre y por eso llamó a Moisés para que fuera el libertador de ese pueblo. Pero ellos llegaron a tierra de Canaán posteriormente, después de 40 años, y durante todo ese paso por el desierto, Dios trabajó con la incredulidad de ellos y la dureza de su corazón, ¿estamos de acuerdo? Porque era una dureza tan tremenda en su corazón que se revelaban continuamente y por eso tuvo Dios que estarlos teniendo ahí 40 años para tratar con ese corazón duro y que ellos pudieran llegar en una condición diferente a la tierra que iban a conquistar. Nosotros no podemos ser conquistadores de nada si nuestro corazón está endurecido. O sea, para que podamos conquistar lo que Dios nos dio y podamos usar lo que Dios nos dio, necesitamos creer y la fe y el creer tiene que ver con un corazón sencillo y sensible para Dios. La gente con corazón duro es gente incrédula y la gente incrédula no puede conquistar nada para Dios. Ahora, Dios me hablaba esta mañana que el enemigo ha usado una estratagema de incredulidad y de dureza de corazón para meter al pueblo de Dios en cautiverio. Este es mi mensaje principal, que el pueblo de Dios está en un cautiverio por causa de que perdió la sencillez y la sensibilidad de su corazón. Y al perder la sensibilidad y la sencillez no nos podemos apasionar por el Señor, no podemos tener gratitud con el Señor. Y por tanto, como acaba de decir hermano Oscar, Dios no puede hacer los milagros que tiene que hacer porque cuando hay incredulidad no está el ambiente adecuado para que Dios se glorifique. Entonces, este pueblo de Israel, aunque Dios había trabajado ya con su corazón y podían conquistar ese territorio, fueron llevados cautivos después. Aunque ya habían sido libres y podían ser señores de la tierra, fueron llevados a cautiverio en Babilonia. Y muchos de nosotros, la iglesia del Señor, era lo que el Señor me hablaba, aunque ya fuimos libres del pecado, aunque ya fuimos libres de la esclavitud de Satanás, aunque fuimos libres de estar bajo el yugo opresor de Egipto, o sea del mundo, también hemos sido llevados cautivos por diferentes situaciones que endurecieron nuestro corazón. Y yo veía que estar cautivos tiene que ver con no tomar la autoridad para vivir en la victoria que Cristo quiere que vivamos. Y el Señor me lo confirmó cuando pasaron muchos hermanos, no estoy juzgando a los hermanos, líbreme el Señor de eso. Pero mientras pasaron todos los que no pueden dormir, los que tenían perturbación en su mente, que sé que así era y era la dirección del Espíritu por palabra de ciencia, el Espíritu Santo me decía, necesitan levantarse, salir del cautiverio y tomar la autoridad para ser libres. Amén. Porque saben, mis amados, mire, solo la pastora Rosita está de acuerdo conmigo, menos mal, ¿verdad? Porque saben, mis amados, con todo lo que nosotros conocemos de Dios, espero que le conozcamos íntimamente, no solo que sepamos acerca de Dios, pero que conozcamos de verdad la naturaleza de Dios. Y el tiempo que quizá tenemos de escuchar la palabra del Señor y congregarnos en la congregación de los santos y adorarle y alabarle, deberíamos de estar bien activados sabiendo cuáles son las armas de guerra que tenemos, que Dios nos ha dado, para que cuando el enemigo venga a querernos perturbar con enfermedad, con perturbación a la mente, con ideas pecaminosas, con iniquidades del pasado, con enfermedades malignas, etcétera, etcétera, pudiéramos inmediatamente tomar nuestra posición de señores, nuestra posición de gobernantes y echar fuera de nosotros todo aquello con lo que el enemigo quiere cautivarnos, podemos ponernos un lazo para meternos en incredulidad y entonces desposeernos de la autoridad que tenemos sobre la tierra. Nosotros no podemos predicar a un Cristo victorioso si estamos nosotros mismos emproblemados. Y el Señor me hablaba que precisamente han sido lanzados muchos dardos de enfermedad, de malignidad y de perturbación al pueblo de Dios para desposeerlo de su autoridad. Y entonces cuando hay cosas con las que batallamos por mucho tiempo y no logramos ver la respuesta, como que se endurece más el corazón. Y entre más se endurece el corazón, menos podemos ver las victorias y los milagros del Señor. Yo quiero que vaya conmigo al Evangelio según Mateo, capítulo 8. Mateo 8, hermano Martín, el pastor Rafael Contreras está por allá atrás, aquí hay sillas adelante, si lo moviliza para acá. Ya lo vio. Ok, Mateo 8. Vamos a leer verso 14. Esta es una cita, una experiencia que tuvo Jesús que yo creo que ustedes todos conocen y los que han tenido o hemos tenido la bendición de estar en Israel. Uno de los lugares donde siempre vamos es Capernaum y justamente a la casa que era de la suegra de Pedro. Porque es uno de los pocos lugares que se puede decir aquí fue. Entonces porque la mayoría de las cosas le dicen aquí parece que es, pero allí se sabe que ahí fue. Entonces vamos a leer Mateo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. El servicio es una acción de gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero todo aquel, dígame, levánteme su mano, todo aquel que sabe que Dios hizo algo por él, que alguna vez Dios le sanó, que alguna vez el Señor le liberó, le libró de la muerte, que alguna vez el Señor le saldó una deuda, habemos muchos. Entonces nuestra consecuencia es servirle a él. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Qué emoción, ¿verdad? ¿Cuántos se emocionan por eso? Imagínense. Después de que la sanó y dice me quiero ir a acostar y le traen aquel montón de endemoniados. Pero cómo los echó fuera Jesús y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos. Diga conmigo a todos, a todos los enfermos. Miren, nosotros nos preocupamos cuando nos dicen, es que ahí le buscan, que traen un endemoniado. Miren, está pero terrible, está revuelto. Y con uno nos preocupamos, a Jesús le trajeron muchos. Pero Jesús no estaba preocupado, él estaba tranquilo, porque él sabía que no iba a forcejar cuerpo a cuerpo con el endemoniado. Jesús sabía perfectamente la autoridad que él tenía en la palabra. Ahora, yo le tengo noticias porque si usted no lo sabía, se lo digo, y si lo sabía, se lo recuerdo. La misma autoridad que había en la palabra que salía de la boca de Jesús, es la autoridad que usted tiene en la palabra que sale de su boca. Jesús no tenía que estar haciendo grandes alardes y que se manifestara y que empezara a hacerle como reptil. Él solamente enviaba la palabra y tenía una autoridad tal que la persona era sanada. Algo que yo he ido aprendiendo en este tiempo. Yo veo que al inicio del ministerio teníamos muchas manifestaciones demoníacas en las personas que nos llevaban y muchas liberaciones y muchas manifestaciones. Y yo le estaba preguntando al Señor recientemente, pero ya no veo mucho, Señor. Será que ya no me traen muchos o ya no salgo tanto o espero en Dios que ya todos los hermanos estén libres, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Yo recibí algo del Señor. En la medida que nosotros vamos avanzando, vamos conociendo más al Señor en intimidad, entonces vamos como que nos van poniendo unas estrellitas invisibles para la gente, pero visibles en el reino y temibles en el infierno. Y entonces cuando uno va solidificándose más y fundiéndose más con el Señor y que usted es uno con Dios y Dios es uno con uno y sabe que donde quiera que uno va, Él va y donde Él va yo voy porque somos uno. Y tengo una certeza y una seguridad, una confianza, una fe de que la palabra que declaro se ejecuta porque yo soy la boca de Dios en la tierra, entonces me doy cuenta que ya no va a haber tantas manifestaciones, sino liberaciones reales. O sea, el que un endemoniado se manifieste no le garantiza que fue libre. Una cosa es la manifestación del demonio por causa de la unción que esté en usted y otra cosa es que la persona quede totalmente libre. Pero cuando uno sabe que tiene autoridad en la palabra que sale de su boca como la de Jesús, no necesita gritar tanto, no necesita hacer tanto alarde, no necesita agarrar del pelo al endemoniado ni sacarle la lengua, sencillamente declara la palabra y usted sabe que la persona fue libre. O sea que Jesús en su ministerio lo que hizo dice que con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Yo he visto de una manera sorprendente que a veces digo algo, menciono algo en la oración matutina cuando estoy hablando con alguien y lo veo ejecutado casi inmediatamente. ¿Por qué no puedo creer que eso mismo que se ejecuta quizá para algo natural, sencillo, es igual en el mundo espiritual y es igual para liberar endemoniados? Entonces, ¿por qué no vemos ese nivel de liberación que deberíamos de ver? Por la dureza de nuestro corazón y la incredulidad de nuestra mente. La incredulidad es lo que impidió que los discípulos pudieran liberar a los endemoniados y Jesús les dijo, generación de incrédulos, ¿hasta cuándo he de soportarlos? ¿Hasta cuándo voy a estar bregando con ustedes que no pueden echar fuera un demonio? El problema no era que no habían ayunado, ¿sabe que muchos han agarrado ese versículo? Ay, es que este género solo sale con oración y ayuno para decir que es que tienen que ayunar y orar mucho para echar fuera los demonios. Yo les voy a decir que ese versículo fue agregado posteriormente en el tiempo en que hicieron las traducciones de las Biblias, cuando lo tradujeron a la Vulgata, al latín, por cuanto era el tiempo que los monjes pasaban ayunando mucho, a ellos se les ocurrió que era bueno poner, que era necesario ayunar para sacar los demonios. Pues yo les tengo noticias, Jesús no se iba a ayunar para liberar a los endemoniados. Aquí Jesús venía llegando de Galilea a Capernaum, acababa de sanar a la suegra de Pedro y en la noche sin haber ayunado, yo creo que había cenado bien, porque la suegra de Pedro si les servía, quiere decir que les cocinó, les debe haber hecho ricas baleadas, les debe haber puesto frijolitos, mantequilla, todo lo que a usted le gusta y él estaba bien comido cuando echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. Está conmigo. Jesús lo que siempre confrontó fue la incredulidad del corazón de sus discípulos. Jesús, el problema no es cuánto comió, cuánto no comió, el problema es cuánto usted cree que tiene la autoridad que Jesús le delegó. Ahora, si usted no cree que tiene autoridad, mi amado, ni la cucaracha va a poder matar, ni el ratón, ni nada, ¿verdad? Pero si usted cree, entonces lo que usted declare, así va a ser. Luego verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yo quiero que usted me acompañe a esa escritura que está en Isaías, que es profética, Isaías 53, vamos a leer por ahí del verso 46. Y mientras usted busca, Isaías 53, quiero recalcarle lo que le dije, que nuestro Dios vive en un eterno presente o en un presente continuo. Eso se aplica a esta escritura, porque esta escritura, usted verá que está puesta en tiempo pasado. Ya lo vamos a leer, que Él ya llevó nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Ahora, fíjese que cuando Isaías escribió esto, o cuando le fue inspirado al profeta Isaías, faltaban, ¿cuántos años faltaban para que Jesús viniera, Pastor Elías, más o menos? ¿Cuántos? 700. Gracias, hermano Martín. Mire, yo no le pregunté al hermano Martín porque pensé que solo sabía de pollos, sino que le pregunté al Pastor, pero 700 años. Es que hay una Biblia que arriba dice años antes de Cristo, hermanos, ahí en Isaías. No se deje impresionar usted. Entonces, faltaban como 700 años para que Jesús viniera. Ahora, ¿cómo es posible que Isaías ya lo dice en tiempo pasado? Leámoslo para que vean. Isaías 53, 46. Ciertamente llevó Él, está hablando de Cristo, nuestras enfermedades, 53, 46, 4, 4 al 6 debe ser, perdón, 4 al 6. No crea, no uso anteojos todavía. Isaías 53, 4 al 6. Gracias, hermano. Ciertamente llevó Él, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, en tiempo pasado, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, aunque faltaban 700 años para que Jesús viniera a la tierra y se manifestara, Él en su eternidad ya lo había hecho. Porque Él vive en un eterno presente. O sea, Él ya en la eternidad de Dios, Jesús, ya había cargado con nuestras dolencias, con nuestras enfermedades. Él ya nos había sanado desde la eternidad. O sea, como decía hermano Oscar hace un rato, Dios no hace las cosas al chilazo. Ya tiene un programa, ya tiene una agenda. Él sabe cómo va a trabajar. Entonces, Isaías, 700 y pico de años antes, ya sabía cómo Jesús iba a morir, cómo iba a operar. Y cuál iba a ser la consecuencia de que a Él lo flagelaran, de que a Él le enterraran los clavos, corona de espinas, etc. ¿Sabe que hay algunos estudiosos que se dan el trabajo de ver cómo relacionan lo espiritual con lo natural? Yo no necesito ver lo natural para creer lo que la escritura dice. Solo se lo doy como una información que alguien se tomó el trabajo de escudriñar. Dicen que científicamente han descubierto 39 géneros de enfermedades de las cuales se derivan todo lo demás. Y que 39 es el número de latigazos que le dieron a Jesús, 40 menos 1. Y que era un latigazo por cada género de enfermedad para que no quedara ni uno solo sin que Jesús lo llevara en el madero, en la cruz del Calvario. Ahora, lo que a mí me parece tremendo y que yo le quiero dejar en su espíritu, en su corazón, es que si esto ya se sabía 700 años antes y ahora para nosotros han pasado más de 2.000 años, ¿verdad? Desde que Jesús lo vivió, lo experimentó y nos dio toda esa sanidad. Sin embargo, yo sé y entiendo por revelación que la salud plena y completa de nuestro cuerpo físico será cuando tengamos cuerpos glorificados. Estamos de acuerdo que la adopción de nuestros cuerpos, nuestro cuerpo transformado, transmutado por el Señor, será la plenitud de la liberación física. Sabemos que todos nosotros necesitamos liberación a nivel del espíritu, del alma y del cuerpo. Cuando usted levantó su mano o no la levantó, habló, le dijo a Jesús, ven a vivir a mi corazón, el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios vino a morar dentro de usted. En ese instante su espíritu fue justificado, en ese instante su espíritu fue regenerado, en ese instante usted ya no va al infierno por la culpa de sus pecados, porque Jesús tomó su lugar. Eso quiere decir que su espíritu fue liberado, fue regenerado, fue justificado. Pero a partir de ese momento usted comenzó un proceso de conversión, de liberación de su alma, de sanidad de sus emociones o de sus sentimientos, sanidad de su mente, para ya no tener una mente pecaminosa, acochambrosa, llena de iniquidad, que piensa cosas feas a través de la palabra, que renueva el espíritu de nuestro entendimiento. Y esa es la liberación de nuestra alma, la escritura dice que el fin de nuestra fe es la liberación de nuestra alma. Pero el espíritu también, perdón, el cuerpo también necesita ser liberado, para que haya una liberación completa, para que se cumpla primera de Tesalonicenses 5.23, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado y reprensible, tiene que cumplirse también la liberación de nuestro cuerpo. Ahora, nosotros aquí en este nivel terrenal, podemos experimentar y debemos experimentar vivir en salud, porque la escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, el vivir en salud es parte de la bendición del Señor. Pero el que nuestro cuerpo llegue a ser incorruptible, tiene que ver con el punto final de la liberación o de la salvación, porque la palabra salvación incluye liberación. ¿Por qué le digo esto? Porque si el Dios que tenemos, es un Dios que vive en un eterno presente o en un presente continuo, y si Isaías se pudo adelantar 700 años para darnos proféticamente la sanidad que luego íbamos a recibir al ser sacrificado, al morir Cristo en la cruz, también usted y yo en el espíritu podemos adelantarnos en el tiempo y tomar de la salud plena que nos pertenece, de la dispensación del último tiempo, porque es nuestro. Porque si nosotros ya fuimos justificados, dice la escritura, también seremos glorificados, dice, ¿verdad? Que aquellos que fuimos predestinados conforme a su propósito y que fuimos justificados, también seremos glorificados. Entonces, si me corresponde la gloria, si he de ser totalmente incorruptible, yo puedo anticiparme y tomar de esa provisión que me pertenece para aplicarla a mi cuerpo. Yo puedo irme para atrás dos mil años al momento en que Jesucristo estaba en el madero y que le hicieron llagas y le metieron lanza y le dieron azote para tomar la provisión que me pertenece. En el espíritu usted puede ir hacia atrás y puede ir hacia adelante y traerlo al presente, tanto lo del pasado como lo del futuro, para aplicarlo hoy día a su cuerpo físico, a su alma, a su mente, a todo su ser. Creo que solo tres lo creyeron. Lo siento por los demás porque no pueden recibir la salud y la sanidad si no está creyendo lo que la escritura está diciendo. Entonces necesita activarse. Ahorita, hace un rato fuimos activados, ¿verdad? En el espíritu para poder creer y recibir la palabra. Y el punto es que cuando hay demasiado conocimiento intelectual y cuando hay falta de gratitud y de sencillez y dureza en el corazón, la incredulidad nos impide pensar o creer que esto es verdad. Y ese es el dardo que el enemigo ha lanzado contra la iglesia, que apenas se siente mal de algo, voy a ir a hacerme una endoscopía, voy a ir a hacer cita con el especialista, en lugar de aplicar lo que la escritura dice. Y no tengo nada en contra de los médicos, benditos sean los médicos, ellos existen y son necesarios por causa de los incrédulos. Ellos tienen que existir por aquellos que aún no conocen al Señor. Pero para nosotros es la salud divina. O sea, mire, no importa que usted no lo esté viviendo, que yo no lo esté viviendo, pero esa es la verdad. El que usted y yo no estemos viviendo en esa dimensión no hace inválido lo que dice la escritura. Ahora, me explico, y no estoy hablando de ser radicales, estoy hablando de vivir la palabra de Dios. Porque cuando le ponemos límites al Señor y pensamos, ah, eso fue Jesús cuando anduvo en la tierra, yo le voy a decir, amado mío, no hay diferencia entre el Espíritu Santo que estaba en Jesús hace dos mil años y el Espíritu Santo que vive en usted y que vive en mí, en el nombre de Jesús se lo digo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios hace dos mil y pico de años tenía un cuerpo físico al cual llamaron Jesús. O en Manuel, Dios con nosotros, el Salvador. Pero Él bajó a las profundidades del Hades, predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que habían muerto con la esperanza de recibir al Mesías para que tuvieran salvación. Llevó cautiva toda la cautividad, fíjese bien, o sea, que Él cautivó, Él quitó, Él oprimió todo aquel cautiverio en el cual ellos estaban. Los sacó del cautiverio y entonces subió y dio dones ministeriales a los hombres. Y el Señor Jesucristo en esa unción, en esa condición de ascensión, conquistó todo lo que el enemigo tenía en contra de nosotros, de la humanidad. Jesús lo que hizo en la cruz del Calvario es que clavó las actas de los decretos de muerte en contra nuestro. Y cuando digo de muerte, tiene que ver con enfermedades, tiene que ver con falta de salud, con malignidades. Jesucristo lo clavó en la cruz del Calvario para que nosotros viviéramos en vida abundante. Y cuando Él se levantó de las profundidades del Hades y dio dones a los hombres y después habló con sus discípulos y les prometió, es necesario que me vaya, yo me voy, ya va a venir el otro Consolador. Les habló del reino. ¿Por qué les habló del reino por 40 días? Porque el reino de Dios tiene que ver con vivir en salud y vivir en liberación. Porque no podemos pretender establecer un reino en nuestras ciudades y en nuestras naciones si no hemos podido vencer los dardos del enemigo en contra de nuestra mente y de nuestro cuerpo físico. El reino se tiene que establecer primero en nosotros para que nosotros podamos ser los edificadores del reino. Así es que cuando Jesús se sentó a la derecha del Padre, Él envió al Espíritu Santo para que viniera a vivir dentro de nosotros. De manera que el mismo Espíritu de Dios que antes tuvo un cuerpo llamado Jesús, hoy tiene un cuerpo de muchos miembros llamados la iglesia. El reino de Dios. Nosotros somos el cuerpo del Espíritu de Dios. Y así como operó a través de Jesús, opera hoy a través de nosotros. Necesitamos ser renovados y romper toda incredulidad de este día para poder vivir a la altura que Dios quiere que vivamos. Es la dimensión que Él quiere que vivamos. Establecer el reino no tiene que ver con dinero. El dinero es un medio para llevar el Evangelio, como dije que también lo es la televisión, la radio. Pero de qué me sirve tener mucho dinero para hacer campañas, para tener programas de televisión, si lo que estoy impartiendo no es vida. De qué me sirve tener estadios y llenarlos, si no puedo impartir la salud y la liberación. Y no puedo hacer que la gente pueda ser activada en fe para creer que puede vivir en salud. Eso es el reino. Bueno, sabe yo, bendigo al Señor porque Él ha sido bueno, más que bueno conmigo. Recientemente hicimos un viaje a Orlando. Fuimos a Lake City a ver a nuestras hijas ministeriales allá, las hermanas Toro. Emily, nuestra hija, llegó, se encontró con nosotros porque íbamos a ver algo de un equipo para la imprenta. Emily venía con un virus que se venía levantando, los ojos rojos, aquello tan tremendo. Obviamente yo no le iba a decir, ¡ay, cuidado, me contagia! Yo la abracé y la besé y todo. Yo solo dije, Señor, en tu unción y en tu gracia, ¿verdad? Y luego, Helenita estaba saliendo con una tos tremenda del mismo virus. Y luego a mi esposito le agarró el mismo virus y no le puedo decir, no me dejes un beso porque me vas a contagiar, ¿verdad? Usted sabe. Pero Dios ha sido bueno y estoy sana, estoy libre en el nombre de Jesús por la gracia del Señor. ¿Sabe? Por la gracia del Señor. Una vez le digo esto para combatir la incredulidad de algunos. Hace como tres meses se me zafó a hacer un comentario carnal. Le digo, no crea que este nunca los hago, estoy contándole uno de los muchos que hago, ¿verdad? Yo soy igual que usted, no se preocupe. Y le comenté a mi esposo, le digo, mira que desde que estoy tomando omega 3 no me da gripe. ¿Para qué lo dije, hermano? Al día siguiente estaba grave con una gripe de esas y entendí. Y le dije, perdóname, Padre, perdóname por haber desvirtuado el poder de tus llagas. No es la omega 3, no es la vitamina C, no es el jugo de naranja. Yo creo que es tu gracia, es tu naturaleza. Porque Él quiere que vivamos en salud. ¿Sabe que esos pensamientos de atribuirle a lo natural lo que se le debe atribuir a Dios es incredulidad? Así comienza la incredulidad. Es idolatría, porque ahorita todos idolatran la moringa. ¿Cuántos aquí toman moringa? La moringa baja el azúcar, la moringa baja el colesterol, la moringa baja el no sé qué. Y antes de la moringa, pues era el alpiste. Y antes del alpiste era otra cosa. No lo voy a poner en evidencia. El noni. Y bueno, antes la calahuala y lo otro. ¿Y para qué le digo? Cuando tenemos las llagas de Jesús. Tenemos el poder de Dios. Tenemos la naturaleza del Señor en nuestras vidas. Él quiere que vivamos en salud, en bendición, en prosperidad. Pero necesitamos someter nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Y creer que lo que la palabra dice es verdad. Espero que sí. Volvamos a Mateo, capítulo 12. Sigo con lo del reino. Como le dije, es muy sencillo lo que estoy hablando. El Señor no me permite ir a algo más complicado. Yo creo que cuando logremos renovar nuestra mente y vivir en la dimensión que Dios quiere, podemos ocuparnos de cosas más sofisticadas. Mateo 12, 15. Sabe que interesantemente, el Señor Jesús huía de las multitudes, pero las multitudes lo seguían. Y cuando había gente detrás de Él decía, vámonos al otro lado. Y hoy día los ministros anhelan las multitudes. ¿Cómo hacemos para que venga más gente? Pero Jesús se iba de las multitudes. Bueno, Mateo 12, 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Mire, y aún así que no le gustaba, lo sanaba a todos. Qué tremendo. Le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. No mandaba a hacer publicidad, sino que le decía que no lo descubriese. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo a quien he escogido. Mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Importantísimo todo esto que acabamos de leer. Se lo pongo allí como un preámbulo. Verso 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Pobre hombre. No le bastaba estar endemoniado, sino que también estaba ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y obviamente fue liberado de los demonios también. Yo pienso que el ser ciego y ser mudo era consecuencia de los espíritus que lo oprimían. Verso 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos al oírlo decían. Este no echa afuera a los demonios, sino por Belsebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belsebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28, que es donde me quiero centrar. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Yo quiero que diga conmigo, lea conmigo el verso 28 con toda la fuerza, pero sobre todo yo declaro que revelación viene a su espíritu mientras usted mismo declara la palabra. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, mi amado, mi amada, que si usted puede echar fuera a los demonios con la palabra, usted está estableciendo el reino de Dios también. Solo aquí tengo público, me voy a venir para acá. El reino de Dios tiene que ver con liberar la tierra. Pero primero tiene que liberar esta tierra para liberar el planeta tierra. ¿Y cómo va a echar fuera a los demonios? Por el Espíritu de Dios, por la palabra. La palabra ungida, si el Espíritu Santo está dentro de usted, la palabra que usted declare, que es la que usted aprendió, que es verdad, que está en la Escritura, que es lo que Jesús dijo, que es en su nombre, entonces usted estará estableciendo el reino de Dios. De nada sirve que usted elabore un mensaje muy bonito. De nada sirve que usted se aprenda mensajes de otros o que compre un librito de mensajes ya preparados que suenan bonito. Si a la hora que usted va a dar ese mensaje, el Espíritu de Dios no lo respalda y la palabra no tiene autoridad, porque no hay ningún liberado. Ni se preocupe en estar haciendo tanta preparación o tantos estudios. Mire, no tengo nada en contra de la teología, no tengo nada, solamente que sé que no se puede estudiar a Dios. Entonces están perdiendo el tiempo tratando de entender y de estudiar a Dios, porque a Dios solo se le conoce por el Espíritu Santo. Y la gente que estudia mucho, que estudia mucha teología y muchas posiciones doctrinales, pierde la sencillez del corazón y entra en incredulidad. Porque empiezan a ver, ¿y será que sí? ¿Cómo fue? Y que si cuando Elías, ¿qué fue? Que un meteorito que iba a caer y que estaba pronosticado y que no sé cuándo. Y cuando se empieza a razonar las cosas, perdió la sencillez del corazón. Pero si usted sencillamente sabe que Dios lo hizo, Jesús lo hizo, así dice la Biblia, así lo creo yo. Y no se anda con cuentos, sino que como los niños creen, entonces su corazón se mantendrá sencillo y usted podrá ser no solamente espectador, sino artífice protagonista de los milagros de Dios y del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Mire, amados, usted puede estarse cuatro horas en consejería con una persona, pero si el poder de Dios no está operando, va a salir solamente con consejos que a lo mejor ni los va a seguir. Pero cuando el poder de Dios esté en usted y el Espíritu Santo esté en usted y hay autoridad en su palabra, usted puede sencillamente echar fuera algo que está perturbando a esa persona, a esa familia, y usted verá el resultado. ¿Sabes? Recientemente cuando fuimos a Mérida, perdón, a Tabasco, ¿en qué me fuimos a Tabasco? En enero. Ok, gracias hermano Martín, él es mi escriba. En enero fuimos a Tabasco y ya la penúltima noche, el sábado por la noche, se acercó un hombre, venía con su esposa, sus dos hijas, el pretendiente de la hija, y me traía un regalito y me dice, estoy tan agradecido con usted. Y yo dije, ¿quién será este hombre? Mire, yo me pongo nerviosa cuando a veces me dicen, ¿se acuerda de mí? Dios mío, ayúdame. Y entonces me dice, yo la conocí en Mérida, yo estaba huyendo porque había perdido a mi familia, mi esposa me había abandonado, mis hijos no querían saber nada de mí, yo llegué a una reunión a conocerla y usted me declaró una palabra, yo fui libre, he recuperado a toda mi familia, fuimos restaurados y aquí vengo, se los traigo, todos sirviendo al Señor, hasta el pretendiente de la muchacha. Ay, gracias Señor, dije, mire, nunca le di consejería, no tuvimos tiempo para sentarnos, yo lo conocí cuando ya me estaba yendo, pero una palabra con autoridad puede cambiar la vida de una persona. Jesús no tuvo tiempo de andarle ministrando sanidad interior a nadie. De lo que yo sepa, nunca se sentó a ministrar sanidad interior. Jesús nunca se sentó a estar aconsejando a la gente. Era la unción que estaba en Él, era la palabra de autoridad, el Espíritu Santo que estaba en Él, que transformaba a la gente, la cambiaba, los hacía salir de su mente entenebrecida para buscar la luz. Anhelar apasionadamente un cambio por amor a Dios, por amor al Señor. ¿Sabe que nosotros en nuestra incapacidad e impotencia de ver a la gente transformada, hemos inventado tantos programas, tantos ministerios, tantas cosas, y cada vez nos vamos alejando más de la verdad. Necesitamos volver a lo que dice la Escritura y su Espíritu Santo nos revela de la Escritura. Necesitamos recuperar el poder. Puede ser que haya cosas del pasado que tengamos que dejar a un lado, pero algo que nunca, y que eso no es negociable y que nunca vamos a dejar, es el principio de que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, tiene que habitar en nosotros y tiene que ministrar a través de nosotros para cambiar y transformar nuestra ciudad y nuestra nación. ¿Sigue? Solo aquí tengo público. Santo. ¿Sabe que la palabra que recibía esta mañana es que la Iglesia del Señor, en general, pero voy a hablar por Honduras, es nuestra primera responsabilidad, que la Iglesia había sido cautivada o entrado en un cautiverio de incredulidad, por lo cual hemos abortado la manifestación del poder de Dios. Isaías 5.13 dice, no lo tiene que buscar, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, pero aquí no está hablando de un conocimiento intelectual, está hablando de revelación. Usted puede decir, el pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo revelación de la verdad, porque no conoció íntimamente a Dios, no tuvo conocimiento de la persona de Jesús. Y luego me impresiona lo que dice, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Cuando nosotros como iglesia somos llevados cautivos, no vamos a tener el alimento que nos sustente espiritualmente, sino que hay una sequía, hay un sequedal. La gloria se apaga porque la gloria de Dios es la manifestación de la persona de Jesucristo por el Espíritu Santo en nosotros. Cuando usted opera en el ministerio de poder de Cristo, hay gloria. Por eso alrededor de Jesús había gloria y las multitudes lo seguían. Por eso hoy día las multitudes no siguen a los hombres de Dios, porque si no hay gloria, ¿qué van a seguir? No es seguir a un hombre por su apariencia, por su forma de vestir, por su forma de hablar, sino que la gente que realmente tiene sed de un cambio, va a seguir la gloria que está sobre los hombres, varones y mujeres de Dios. Dice que la multitud se secó de sed. ¿Qué le dijo Jesús a la samaritana? El que bebiere de esta agua no volverá a tener sed jamás. Pero el que no está bebiendo del agua de vida, estará en sed y en sequedal todo el tiempo. Necesitamos beber del agua de vida que está en Cristo, en su palabra, en el Espíritu Santo. Es lo único que nos puede saciar la sed. Isaías 52. Quiero leer el verso 2 y después voy a saltar al verso 7. Yo quiero cuando lea yo este verso 2, quiero que tome que esta escritura es para usted como iglesia del Señor. Una iglesia que asume la responsabilidad de que realmente hemos estado en cautiverio, porque no hemos estado haciendo las obras del Señor. No hemos estado fluyendo con el poder del Espíritu, ni hemos estado declarando la palabra de poder que hace liberar los ambientes. Dice Isaías 52.2 Me paro ahí un momentito antes de ir al verso 7. Si el Señor le está diciendo esto a su pueblo, sacúdete del polvo, es que el Señor sabe que el pueblo está lleno de polvo. El polvo tiene que ver con lo viejo, pero el polvo también tiene que ver con aquello que es alimento de la serpiente. Cuando hubo la confrontación en el huerto y Dios sacó a la serpiente del huerto, la maldijo. Le dijo que se iba a arrastrar de allí en adelante y que polvo comería todos los días de su vida. Ahora, al hombre le dijo, polvo eres y en polvo te convertirás. ¿A qué se refiere? Que la serpiente va a comer polvo, entendiendo que la serpiente antigua es el enemigo, diablo, satanás, chamuco, como lo quiera llamar. El polvo tiene que ver con todo lo que es carnal, que no es espiritual. Y la incredulidad y el humanismo y el juicio, la lógica, el razonamiento de lo espiritual tiene que ver con ese polvo. Nosotros necesitamos sacudirnos de todo lo que se nos pegó en el camino, de todo lo que adquirimos de la gente que nos ha rodeado, porque no hemos sabido mantener nuestro corazón apartado. Porque yo no le estoy diciendo que deje de interaccionar en el mundo. Lo que le estoy diciendo es que aparte, consagre su corazón en medio del mundo, para que eso no lo afecte usted, sino que la fe suya pueda impactar al mundo. Pero Dios nos está mandando a sacudirnos del polvo. Esa mentalidad que para cualquier situación, voy al médico, voy a la farmacia, voy a la medicina, y empezamos con una, hay una paranoia de hipocondríacos, inventando nuevas cosas, y como ahora hay internet, cualquier malestarcito van a buscar los síntomas a internet, y les aparece una ristra de cosas, cuando es más fácil ir a la escritura. Es más fácil ir al corazón del Señor, a recibir la verdad de Dios. Que el Señor nos libre, amados, porque yo siento que es una ola de humanismo tan fuerte, que quiere ahogar la voz de la iglesia, que tiene que declarar la verdad. Porque cuando aquí dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sion, tiene que ver con que las ataduras en el cuello no nos permiten declarar la palabra de Dios y la verdad del Señor. Necesitamos quitarnos esas ataduras. El Señor no dice, yo se las voy a quitar. Él dice, sacúdete y quítate las ataduras. Nosotros tenemos la responsabilidad de quitarnos las ataduras y comenzar a declarar la palabra del Señor. ¿Sabe? La palabra tiene un poder creativo. La palabra de Dios puede cambiar y transformar todas las cosas. Pero necesitamos creer que es así. Es nuestra responsabilidad. Y luego en el verso 7, nos habla de aquellos que Dios está levantando en este tiempo con un mensaje genuino y verdadero, porque hay muchos mensajes alrededor del mundo en la iglesia, amados. Y la mayoría son para acallar la conciencia de la gente o para sobarle el alma. Muchos mensajes de motivación para que la gente se sienta bien. Fuimos el año pasado a una iglesia en otro país, donde habían 8 mil, no sé cuántos miles de gente. Era increíble. Y la gente llegaba toda bien vestida, bien bonita. La alabanza muy bonita. Hoy el equipo de sonido impresionante, ¿verdad? Y ni se diga el video, wow, era un espectáculo aquello. Hollywood se quedaba atrás. Impresionante. Y entonces pasó el ministro del Señor, un hombre de Dios, no digo que no lo sea. Y dio un mensaje tan light, tan bueno para la gente que quiere estar con un pie en el mundo y otro en el Señor. Salieron todos tan felices, tan contentos. Y yo media preocupada. Porque una nación como los Estados Unidos, que necesita una palabra que liberte a ese pueblo. Está recibiendo eso y cada vez es más popular porque no hay demanda. Les están vendiendo un evangelio muy barato. Vengan, vengan, el Señor es bueno. No importa cómo estés. Si eres homosexual, así te puedes quedar. Vengan, vengan. Ese no es el evangelio del Señor. Esa no es la verdad de Dios. Pero hay un pueblo cuyos pies son benditos, que tienen que levantarse para predicar la verdad. Y de esos es que dice Isaías, porque Isaías se anticipa a los tiempos. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Alegres nuevas, amados, no son palabras para endulzar el alma. Alegres nuevas es la palabra determinante que liberta a la gente del cautiverio y lo saca de la esclavitud. Del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, o sea, liberación completa. Del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas. Yo creo que este es un pueblo de atalayas, que están sobre los muros para avizorar lo que se avecina. Y para levantarse en favor del Dios de todos los tiempos. Alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegrados juntamente, soledades de Jerusalén. Porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudió su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Y yo quiero que veamos bien el último verso. Apartaos, apartaos. Es una orden de Dios. Salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Amados míos, yo creo que el poder va a la par de la santidad. No podemos separar la naturaleza de Dios. Él tiene un carácter, Él es santo y Él es todopoderoso. Y Él es justo, pero su justicia tiene su base en la integridad y en la santidad en que Él vive. Entonces, usted no puede separar por un lado la santidad y por otro lado el poder. Porque es uno mismo. Una cosa va ligada con la otra. Son parte de su naturaleza. Y hay una demanda en esta escritura, sobre todo para los ministros del Señor. Dice, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Y yo recibí a una directriz, Pastor Elías, Pastor Avis, de un tiempo de ministración para los que van a ministrar en los altares de adoración. Porque hay una demanda del Señor que tienen que ser purificados, que tienen que estar en santidad. Porque no es lo que cantan, porque los cantos son ungidos. Pero lo que va a cambiar los aires y va a cambiar las ciudades es el corazón del que canta. El corazón del que toca los instrumentos. El corazón del adorador. No lo que ellos cantan, sino la vida que ellos tienen. Y que pueda haber aún un reconocimiento genuino de su condición. Y que vayan solo los que honesta y rectamente saben que están apartados de lo inmundo. Para poder ministrar en el nombre del Señor. Hay una demanda más fuerte sobre los que llevamos los utensilios de Jehová. Para algunos los utensilios puede ser una guitarra, puede ser un teclado. Para mí puede ser el micrófono. Para otros puede ser un manto. Para otros puede ser una bandera. No importa. Pero estamos ministrando al santo delante del pueblo. Y hay una demanda mayor de purificarnos. Cuando el pueblo de Israel dirigido por Josué tenían que pasar por el Jordán. Primero pasaron los sacerdotes y el río se abrió. Y entonces el pueblo pudo pasar en seco. Porque los sacerdotes se santificaron, se purificaron. Entonces hay una demanda de parte del Señor para nosotros. Los que hemos acatado su llamado, su ministerio, su llamamiento santo para dirigir a un pueblo. Y esa demanda va a venir más fuerte sobre los ministros del Señor. Aquí estoy profetizando y no solo sobre esta casa, sobre la iglesia del Señor. Va a venir una demanda mayor para que haya verdadera santidad y se declare y se hable la verdad y el evangelio no adulterado. Que se predique un evangelio de verdad. Y que podamos ver la liberación, las sanidades como algo diario, como el pan diario de los hijos. Que podamos verlo como una forma normal de culto, de reunión. Que no tengamos que esperar momentos específicos, especiales para que haya liberaciones. Sino que sea algo diario la declaración con autoridad de la palabra del Señor. Porque el cambio tiene que empezar por nosotros. El juicio comienza por casa y después va al mundo. Pero primero el juicio viene a nosotros y nos corta a nosotros su palabra. Entonces tenemos que salir nosotros del cautiverio para poder sacar al mundo de la esclavitud. Un cautivo no puede liberar a un esclavo. Y yo declaro y confío que hoy nos quitamos las ataduras del cuello. Que hoy nos quitamos los cepos de los pies. Entonces que hoy tenemos un cambio en nuestra mente y es reactivada la fe en nuestro corazón. Que renunciamos a toda incredulidad y al haber estado caminando en caminos que no es el Señor. La gente dice desde que estoy en las cosas de Dios, yo espero que usted no esté en las cosas de Dios, sino que esté en Dios. Porque hay mucha gente que está en las cosas de Dios y no está en Dios. Hay una diferencia. Y estando solo en las cosas de Dios no vamos a poder cambiar absolutamente nada. Yo quiero leerle 2 Corintios 6, 14. Esta escritura lo han usado para decirle a los muchachos que no se casen con inconversas y a las muchachas que no se casen con inconversos. Pero yo creo que este versículo tiene una trascendencia todavía mayor. Es algo más profundo que eso. ¿Sabe que un muchacho y una muchacha pueden encontrarse en la iglesia y casarse y ser incrédulos los dos? El que esté en la iglesia no le da la garantía de que sea alguien que le crea a Dios con todo su corazón. Yo siempre le digo que estar en un garaje no lo hace carro. Igualmente puede estar en la iglesia y eso no lo hace creyente. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí vuelve a hablar de la idolatría. El templo de Dios es usted. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, fíjese verso 17, tiene que ver con lo que acabamos de leer en Isaías. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿De quiénes ellos? De los incrédulos, de los idólatras. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, mis amados, que eso de llamar a Dios padre y de pensar que somos hijos de Dios padre, no tiene que ver solamente con que lo impartamos y lo ministremos y que cantemos, eres mi padre, etc. Tiene que ver con que nosotros salgamos de la inmundicia y de la idolatría. Tiene que ver con que el cumplimiento de Dios para ser padre a nosotros y nosotros hijos, es porque hemos determinado apartarnos de la contaminación y del yugo desigual. Porque hemos determinado nosotros que queremos mantenernos en la luz. Mire, amados, hay gente que dice, no, yo me voy a congregar en cualquier lugar, la iglesia que me quede más cerca de mi casa. No, mi amado, cualquier lugar no es el lugar que Dios tiene para usted. Esto no es un asunto de que me quede cerca o que me quede lejos. La iglesia donde usted se congrega, el lugar donde usted se congrega es de vida o de muerte. Así que si usted empieza a hacer alianzas con gente que no cree en el poder del Espíritu Santo, que no cree en las sanidades divinas, que no cree en la liberación, que no cree en la profecía, no cree en las lenguas, que no cree ni en el demonio, usted está perdido porque está en alianza con los que están con Belial. Y está con incrédulos. Aunque tengan una cruz de dos metros y que diga iglesia cristiana. Usted está en yugo desigual si se va a meter ahí. Es que a veces creemos que solo tiene que ver con católicos. No, hay un montón de católicos que son hijos de Abraham, que es gente con un corazón circuncidado y que ama a Dios de corazón. Y hay otros evangélicos que lo único que hacen es idolatrar la Biblia, el libro negro. Y otros idolatran al pastor. Así que yo espero que usted salga de la idolatría y que salga de la comunión con Belial y con los incrédulos y que pueda entrar en la verdad del Espíritu Santo de Dios. ¡Men! 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 Yo sé que no le estoy dando un masaje. Y si no es un masaje de esos que siente que le está quebrando la columna, pero está bueno. Está bien. Se le va a alinear. Por la palabra de claro que se le alinea el DNA. A la genética divina se le alinea ahora la palabra de Dios. Necesitamos una revolución. Pero no de aquella usted. No. Una revolución espiritual interior. En nuestra mente, en nuestro corazón. Mire, yo le voy a pedir que se ponga en pie un momentito. Lo voy a incomodar allí. Necesitamos recuperar el propósito de la iglesia, amados. Para establecer el reino de Dios. Necesitamos salir de lo inmundo. Mire, quiero decirle, y esto se lo digo yo ahora por palabra de ciencia. Escúcheme bien. Hay personas aquí que han estado buscando pareja o la pareja los ha estado buscando a ellos. Cualquiera de las dos. Y entonces la parejita se hace la que está interesada en el Señor y viene a la iglesia y recibe los mensajes o los masajes. Usted tiene que discernir. Si usted es un hombre, un varón, una mujer de Dios, tiene que discernir en el espíritu antes de que los sentidos lo traicionen. Una vez que los sentidos lo traicionaron y está bien enamorado, ya no va a poder discernir. El discernir es antes, después ya no se puede. Si en verdad esa persona está en el nivel de fe que debe de estar para que caminen juntos. Y no hablo solo de jovencitos. Los viejos se dejan entotorotar más todavía. Estoy hablando en general. Porque usted se puede estar jugando el reino. Se puede estar jugando su posición en el Señor. Si es que Dios lo llamó. Así que yo espero que cada quien sepa si Dios lo llamó. Hay algunas que están diciendo, ay mi marido es de esos, lo voy a votar. No, 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 no. Si ya se casó con él, ya está casado con él, aguántelo. Pague las consecuencias. Póngase en la brecha. Gima por él. Clame. Declare renovación de la mente. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que no se han casado todavía. Pero vamos a hacer, mire, proféticamente. ¿Cuántos quieren ser la iglesia del reino que declara la palabra de verdad? Ok. A la cuenta de tres vamos a hacer proféticamente esto. Nos vamos a quitar la atadura del cuello. Y usted va a decir con todas las fuerzas, Jesús sana, Jesús liberta, Jesús salva. Diga lo que sienta a decir, pero exalte el nombre de Jesús. Ok. A la una, a las dos y a las tres. Jesús sana, Jesús salva. Aleluya. santo santo, santo, santo Abigail toma las banderas santo, hermano Martín agarra las banderas tenemos un Dios que es libertador tenemos un Dios que es rey el es el rey de un reino inconmovible, el es el todopoderoso, el es el santo, aleluya nosotros somos sus hijos hemos determinado salir de la incredulidad hemos determinado salir de la inmundicia hemos determinado consagrarnos para el Señor o en el nombre de Jesús declaramos Señor un antes y un después declaramos que hoy es un día nuevo en nuestra vida nos determinamos a cortar toda alianza con los incrédulos a salir de toda contaminación de toda inmundicia declaramos Señor el espíritu de fe activado en nosotros en el nombre poderoso de Jesús y rabababa rbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb oh rabababa bacbapa bacbapa slei gibbé Nos sacudimos el polvo Nos sacudimos el polvo El Espíritu Santo ha puesto una demanda En nuestro espíritu Él ha puesto una demanda En nuestro espíritu De ser apartados Para él, José, José José, que tocó con dos Eso, ando Cha, cha, oh, cha Oh, hey, cha Oh, hey, cha Hey, cha, oh, hey Cha, oh, cha Oh, cha, oh, hey Oh, cha, oh, cha Oh, cha El espíritu de vida mora en nosotros Hoy el poder de la resurrección Hoy decidimos salir de cautividades A la libertad del espíritu Somos resucitados Para sentarnos con Cristo y gloria Somos resucitados Para sentarnos con Cristo y gloria Usted declárenlo Es importante declararlo Somos resucitados Para sentarnos con Cristo y gloria Somos resucitados Para sentarnos con Cristo y gloria Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Era del enemigo eterno que merecimos a mi amor Pero el Padre nos amó con amor eterno Somos resucitados Para sentarnos con Cristo y gloria La bondad de Dios Tenemos salvación ¡Sí! 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 Somos resucitados para atendernos con Cristo y gloria. Somos resucitados para atendernos con Cristo y gloria. Amén, 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 amén. Amén, amén. Somos resucitados para atendernos con Cristo y gloria. Amén. 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 ¡Eso rey! ¡Eso rey! ¡Eso rey! ¡Soto! ¡Hai sonido la victoria en el campamento! ¡Oh, sí! ¡Oye, ojo va! ¡Y se me ha ayudado! ¡Has cambiado mi lamento en baile! ¡Desataste mi silencio! ¡Has cambiado mi lamento en baile! ¡Desataste mi silencio! ¡Soto! ¡Oye, ojo va! ¡Oye, ojo va! ¡Y se me ha ayudado! ¡Has cambiado mi lamento en baile! ¡Desataste mi silencio! ¡Gracias!